Bueno, hermanos, lección número 7 de esta serie. Ya estamos en la mitad de la cartilla. Hoy vamos a estudiar acerca de este tema, la necesidad de obedecer a Dios completamente. No, no en porciones, no en partes, si es que nosotros estamos buscando la glorificación de Dios. El versículo de 2 Corintios 10, que lo vamos a tener como base en toda la lección, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El objetivo de esta lección, hermanos, es que podamos inculcar en nuestras conciencias la importancia suprema de la completa obediencia a Dios. Cuando fallamos en someternos a Dios, en hacer toda su voluntad, le robamos su gloria y somos culpables de desobediencia. Ahorita vamos a ver varios casos en el Antiguo Testamento que nos muestran eso. Y cuando uno procura obedecer a Dios completamente, es una manera de curarnos del peligroso hábito de jactarnos de nuestros propios logos. Por eso, vuelve el texto de 2 Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios no quiere que nos jactemos de lo que hacemos en esta vida. Cuando nosotros nos jactamos de lo que hemos hecho, le robamos a Dios su gloria. Por eso, hay unas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, en donde nos dice que Dios eligió las cosas débiles para avergonzar a los que se gloriaban en su fuerza. Que eligió las cosas cotidianas y sencillas para avergonzar a los que se gloriaban en sus riquezas. Empezando en el verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Los pasajes que están al inicio de la lección en su cartilla, hermanos, allá en el título, debajo del título. Esos pasajes son de, vamos a encontrar los casos que yo quiero que estudiemos. Porque hablan de Saúl, hablan del rey Saúl, hablan de Naamán, el general del ejército de Siria. Nos hablan de Josué, uno de los dos espías que fue el encargado de reemplazar a Moisés y del cual nosotros estuvimos estudiando en nuestra última lección. Encontramos en estos hombres ejemplos, en unos, de desobediencia. En otros, de obediencia tardía. Y en otros, de obediencia completa. Y el texto que acabo de leer aquí, en Primera de Corintios 1, tiene el propósito de dar el énfasis a la lección. Quiero que nos inculquemos como estándar de vida la obediencia completa a Dios, por el cual se deben medir todas nuestras relaciones con Dios. Ahora, como el título es la necesidad de la completa obediencia, la definición del término es hacer lo que es dicho a uno. Sumisión a la autoridad o ley. Esa es la definición básica de la obediencia. Cuando el apóstol Pedro se sometió al Señor, en Lucas capítulo 5, nos dice lo siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Hay una palabra aquí, sobre todo en el verso 5, que utilizó el apóstol Pedro, refiriéndose al Señor Jesús. Dice, verso 5, respondió Simón, Pedro le dijo, Maestro. Y lo interesante es el significado de la palabra Maestro aquí. Viene de este término griego. El señor Bain nos explica el significado de este título, Maestro. Y dice, denota jefe, comandante, supervisor. Lo usan los discípulos para dirigirse al Señor, más en reconocimiento de su autoridad que de su instrucción. Miren, miren lo que nos explica aquí el señor Bain. Aquí el uso no tiene que ver con enseñanza, con instrucción. Sino que el uso del título tiene que ver con que él es el jefe, el comandante, el supervisor, el que tiene la autoridad. Si le prestamos atención, volviendo al versículo 5, cuando él le respondió Simón, diciéndole, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Lo que estaba diciendo, usted manda, señor. Lo que usted diga, eso hacemos. Porque reconoció su autoridad. Que él era el comandante, que él era el jefe, que él era el supervisor. El uso aquí no tiene que ver con instrucción, con enseñanza. Hoy día, nosotros glorificamos a Dios por medio de obedecer completamente cualquier cosa que Jesús ha dicho. Nosotros debemos someternos siempre a Cristo porque él tiene toda la autoridad y no simplemente porque podamos estar de acuerdo con su instrucción. Por medio de obedecer completamente a Dios, nunca seremos tentados a jactarnos en lo que hayamos hecho, sino que siempre daremos toda la gloria a él. Me gusta mucho, hermanos, lo que Simón le dice y la explicación del señor Bay, porque lo estamos reconociendo a él como el señor, como el jefe, como el comandante. Y como decimos coloquialmente, donde manda capitán, no manda marinero, por decirlo en palabras así populares a lo que estamos estudiando en esta porción. Bueno, vamos ahora entonces a entrar a los ejemplos de referencia que tenemos nosotros en los pasajes que están citados al principio de la lección. Y vamos a empezar con Saúl, el rey Saúl. Saúl faltó o falló en obedecer a Dios completamente. Antes de que él fuera escogido como el rey de Israel, leemos en primera de Samuel capítulo 10 acerca de su personalidad. Lo humilde, lo tímido y cómo se consideraba a él antes de ser escogido como rey. Leamos. Preguntaron pues otra vez, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí a aquel barro. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Cuando estábamos buscando al que iban a ungir como rey sobre Israel, dice ahí el verso 22 en la parte final, que Dios les dijo, está escondido. Era un hombre tímido. En su comienzo era humilde. O como leemos en el capítulo 15, verso 17, le recuerda el profeta Samuel a Saúl. Aunque eras pequeño en tus propios ojos. No ha sido hecho de jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Así se veía él a sí mismo. Saúl se consideraba una persona pequeña, sin valor. Pero después de convertirse en rey, comenzó a pensar más en sí mismo de lo que debería tener. Y fue entonces cuando dejó de glorificar a Dios a través de la completa obediencia. Después que Saúl fue un rígido rey, Dios le dio un mandato. Pero recordemos las palabras de Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando Saúl fue ungido rey, el Señor lo mandó a destruir completamente la ciudad de Amalek y a todas las personas vivas y animales que había en ella. Ahora, dice el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, está atento pues a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando uno continúa con la lectura. Saúl conoce o aprende que Saúl hizo la mayoría de lo que Dios le había dicho. No lo hizo todo, no obedeció completamente, obedeció parcialmente. Porque perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, y perdonó al ganado de las ovejas, a lo mejor del ganado de las ovejas, de los bueyes, de los camellos y de los asnos. Cuando Dios le había dicho, hieri a Amalek, mátalo, destruye todo lo que tiene, acaba con todo, aún con los niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No debían dejar absolutamente nada. Dice el verso 7. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Casi obedeció. Falló en obedecer completamente. Lo hizo parcialmente. Y el Señor reprendió a Saúl por no haberle obedecido. El verso 16 en adelante dice, Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió a misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues? No has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué le dijo Samuel? Samuel no le dijo, oh, te felicito, Saúl. Obedeciste, gloria a Dios. No, le dice más bien que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque no había obedecido completamente. Saúl pensó que había obedecido a Dios completamente porque había hecho la mayoría, no todo, la mayoría de lo que él había dicho. Dice el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agak, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Más, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero, a menos que obedezcamos a Dios completamente, en todo detalle, no hemos obedecido a Dios en absoluto. Samuel le dijo a Saúl, verso 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. De esta manera, Saúl faltó en glorificar a Dios a causa de su desobediencia. Dice en el verso 24. Entonces, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque tenía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Incluso, como leíamos anteriormente en el verso 20, Saúl trató de convencer a Samuel de que había obedecido la voz del Señor. Pero Samuel había dicho que no lo había hecho. Verso 23. Tú desechaste la palabra de Jehová. Nuestra obediencia a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, es una obediencia que debe provenir de todo nuestro corazón. Si no es así, no será acepto. Dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios no aceptará nuestra adoración a él si no lo obedecemos completamente en todo. La obediencia de corazón es mejor que los sacrificios que podamos ofrecerle al Señor. Primero ejemplo. Segundo, Naamán. Naamán glorificó a Dios cuando le obedeció completamente. Pero para aquellos que no tengan una información muy exacta acerca de Naamán, Aprendemos nosotros que Naamán era un poderoso general del imperio de Siria. Era muy sabio, era valiente, pero era leproso. Nos dice en el verso 1 y 2 de 2 de Reyes capítulo 5 acerca de esto. Ahora, esto que estamos nosotros leyendo, o que vamos a leer a continuación acerca de Naamán, ilustra el principio de lo que leíamos hace un rato en Primera de Corintios 1. Vuelvo a leerlo. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto tiene que ver con este caso de Naamán. Dios, por así decirlo, le quitó los distintivos de capitán a Naamán, junto con todo su gran valor, su grandeza mundana y su honor. Una humilde esclava de la esposa de Naamán lo dirigió a Eliseo para que fuera donde Eliseo, el profeta, en Israel, quien lo limpiaría de su lepra. Dice, empezando en el verso 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en el extremo, pero leproso. Una vez más, 2 Corintios 10, quiero que lo tengamos presente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto que acabo de leer le sucedió a Naamán, al general del ejército del rey de Siria. Ahora, sigue la lectura, declara, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando a Naamán a su señor, le relató diciendo, cuando dice entrando a Naamán a su señor, quiere decir a su rey, fue a hablar con el rey de Siria. Le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué ocurrió? Naamán obedeció la instrucción de ella. Perdón, no obedeció la instrucción de ella, sino que fue al rey en lugar de Eliseo. Dice el verso 5, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Finalmente, por resumir, hermanos, para no leer toda la historia, encontró a Eliseo, quien le dijo que se zambullera siete veces en el río Jordán para poder ser limpiado de su lepra. Dice el verso 9 en adelante. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿sabes? No fue directamente Eliseo, le mandó un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Naamán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué ocurrió? Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí, saldrá el luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué decía Corintios? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué está pasando aquí con Naamán? Su altivez. Pensaba que lo iban a hacer de una manera espectacular. Iba a llamar tremendamente la atención. Se fue enojado porque había pensado que el profeta lo curaría de la lepra en una forma distinta a lo que él había pensado, a lo que el profeta mandó que hiciera. Dice el verso 12, Habana y Farfar, dicen a Naamán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Cuando Naamán finalmente se sometió a las instrucciones del hombre de Dios, ocurrió lo siguiente. Masos criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote? Lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Nosotros nunca debemos hacer lo que pensemos sino lo que Dios dice. Si desobedecemos a Dios, le robamos su gloria. Naamán no tenía razón para vanagloriarse. Se sintió verdaderamente humillado ante Dios y cuando regresó a casa no pudo jactarse de nada de lo que había hecho. Cuando salió del agua chorreando humedad y humillado dio toda la gloria a Dios. Vuelvelo al texto de Corintios 10. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué pide Dios? Obediencia total, obediencia completa. Hay una gran necesidad de ello en ese entonces y hoy en día también. completa obediencia a Dios. Hoy día glorificamos a Dios por medio de la completa obediencia cuando sometemos nuestra voluntad a la de Dios. Cuando Naamán salió del agua glorificó a Dios y estaba agradecido. Cuando nosotros salimos de la tumba a cosa del bautismo no tenemos nada de que jactarnos como Naamán en la antigüedad simplemente podemos glorificar a Dios y estar verdaderamente agradecidos. Recordemos Romanos 6 Gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Segundo ejemplo Vamos al tercer y último ejemplo Por la completa obediencia cayeron las murallas de Jerico Después de la muerte de Moisés Dios le dio a Josué la gran obra de conquistar la tierra de Canaán para los hijos de Israel pero la ciudad de Jerico estaba rodeada por fuertes murallas y esas murallas se colocaban entre los hijos de Israel y la tierra de Canaán nos dice en el versículo uno Jerico estaba cerrada bien cerrada a causa a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía Dios le prometió a Josué la gran ciudad de Jerico si los hijos de Israel hacían como él les mandaba continuemos la lectura para que aprendamos verso 2 más Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jerico y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces sumirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante podía haber parecido necio una locura para los hombres caminar alrededor de una ciudad amurallada una vez al día durante seis días y puede haber parecido aún más necio para ellos marchar alrededor de la ciudad siete veces en el último día y gritar pero cuando los hijos de Israel hicieron exactamente como Dios mandó leamos lo que ocurrió verso 20 dice entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron cuando hacemos lo que nos es dicho las cosas siempre resultan como Dios dice recordemos el primer versículo hermanos segunda de Corintios día 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo lo que podamos pensar o lo que otros puedan pensar debe ser derribado debemos someter siempre nuestra voluntad a la voluntad de Dios y en esta forma glorificaremos siempre a Dios a través de la completa obediencia a su voluntad por eso la necesidad de la completa obediencia a fin de que Dios pueda ser glorificado estos tres casos que acabamos nosotros de estudiar y Saúl Naamán general del ejército del rey de Siria y Josué el pueblo en la toma de Jericó son tres de los muchos ejemplos que nosotros podemos leer en la Biblia de que Dios siempre espera una obediencia completa y total no parcial no parcial no parcial Gracias.